La semana pasada, tanto Antonio Martes, presidente de Conatra, como Juan Ubiérez, presidente de Fenatrano, anunciaron dichas rebajas en los pasajes urbanos e interurbanos, entre 3, 5, 10 y 30 pesos, por la baja que han experimentado los precios de los combustibles. Sin embargo, solo los sindicatos agrupados en Conatra han cumplido con la medida, la cual se puso en práctica el pasado lunes. Bueno, costaba moca San Brasico a 2, 15, ahora lo tenemos a 200 pesos, ahora le vamos a hacer otra rebaja ahora dentro de 15 días. No viajo, pero eran 2,5 y me cobraron 2 antes, eran 2,5 y ahora me cobraron 2,20. ¿Cuánto puso el pasaje? Eh, 215, 220. ¿Y ahora? 200. Mientras que las rutas que lidera Fenatrano no han aplicado la rebaja. 25 de la parte de aquí. O sea, que todavía las guaguas siguen. Al mismo precio, ellos no bajan el precio. 25 pesos. Miren, ¿y no te han dicho que el pasaje bajó a 22? No lo he escuchado. Se recuerda que el ministro de Industria y Comercio, José, del Castillo Sabiñón, dijo que desde junio del 2014 a enero del 2016, la gasolina regular ha experimentado una rebaja de más de 90 pesos. Recordando que dicho combustible está agravado con un 66% de impuesto y marvetes. Solange Santana, Super Noticias.